El cadáver de un hombre de 53 años de edad aproximadamente fue localizado cerca de las 15 horas de este jueves en su casa que se ubica en las calles Miguel Hidalgo y Vicente Suárez del poblado de San Isidro. El hallazgo se dio por parte de familiares que manifestaron a las autoridades que ya tenían algunos días de no ver a su pariente, quien vivía solo. Elementos de la policía municipal llegaron al domicilio para verificar el reporte y a su vez establecer un cerco para esperar a personal de la Fiscalía General del Estado Zona Norte quienes llevarán a cabo las investigaciones sobre esta muerte y así dar a conocer cuáles fueron las causas, ya sean naturales o de violencia.